hola hola chicos el día de hoy les voy a explicar sobre cómo usar T2 y Style en Stable Diffuse que pueden ver como el ejemplo fácilmente trasladas un estilo artístico a un objeto en particular y bueno cómo se consigue este adaptador se consigue mediante los modelos de coadapters que hay hay uno en este caso que es el del Style si estamos utilizando la versión antigua la versión nueva de control net lo único que es compatible es la 14v1 pero si estás utilizando tal vez el control en el más antiguo en la versión anterior puede que te funcione la versión la versión SD15 pero bueno la instalación es lo mismo que los demás adaptadores los descargas lo que te vas a tocar p donde está la extensión guardas el modelo y una vez guardar el modelo ya lo de debería aparecerte en aquí si no te aparece le das a actualizar y debería aparecerte bien vamos a la prueba con esta imagen de una llama y lo voy a pasar por varios estilos en este caso para tener el control del dibujo tienes que tener en tu control net bien usando un tema de trazos que puede ser un cani un line art y o si quieres algo un poco más creativo y un poco más fiel tales al estilo puedes hacer un dep y obviamente su modelo correspondiente el preprocesador y luego en el control net modelo no tienes que colocar el estilo que deseas le das a tai2 style clip vision y el t12 adapter style la habilitas y aquí es cuestión de ir jugando para ver con que se adopta mejor el estilo sin distorsionarse la imagen adicionalmente puedes agregar texto por si desea que ella es de forma opcional pero si ven que no se logra adaptar bien el estilo o se va distorsionando es bueno agregándole el texto en mi caso voy a agregar el tema de llama le vamos a dar a generar para ver qué es lo que sale y como pueden ver lo ha distorsionado no ha salido llama como tal así que voy a ir bajando un poco el peso lo voy a poner en 0.75 a veces el de nice también influye así que si desean pueden ir jugando entre 0.5 que es un cambio muy suave sutil hasta uno que es un cambio ya brusco bien digamos que casi casi es tal vez de bajado mucho voy a ponerle 85 a ver qué tal nos va y bueno aquí quedaría mucho mejor vamos a ir probando también con dep para que vean cómo es su función y si bien con dep hay una figura mucho más creativa se ha distorsionado el tema del estilo ya no hay esa llama y simplemente una persona así que vamos a ir bajando lo el peso del estilo y así es como funciona el t2 si es taylor es cuestión de ir jugando con sus pesos y bueno donde mejor resultado me da es en imagen tu imagen pero también funciona en txt tu imagen de igual forma ahora vamos a ir probando con otro estilo en este caso voy a decidir por este estilo así que simplemente lo que hago es agarro la imagen y lo voy a arrastrar hasta donde está el style justamente acá si agarro lo pongo en pestaña lo arrastro y lo pego y le doy a generar para ver cómo es un primer resultado y bien todos los resultados lo estarán viendo con su respectivo estilo para que comparen que tan buena esta herramienta pero obviamente hay que complementarla con otras como si deseamos usar la paleta de colores podemos agregarle el tema de t2 y color que he explicado anteriormente en un vídeo por si desean saber mayor detalle cómo se usa la paleta de colores bien ahora vamos a la prueba con un personaje anime para ver qué tal nos va y voy a agregar a el personaje de que está ahorita de moda que es el de ahí o chino y lo voy a dejar todo vacío y voy a dejar las configuraciones de en fin no se olviden en su control net igual usar el mismo en el modelo 0 y en el modelo 1 y el estilo que quiere en este caso ya voy a buscar con un estilo de anime ya porque el modelo se comporta mejor así y voy a ver este de acá y lo voy a arrastrar para ver si lo logra traspasar el estilo un poquito más de precisión voy a hacer el interro de burú bueno los resultados estarán viendo en pantalla junto con el estilo para ver cómo les parece que funciona esta herramienta por sí sola y voy a hacer una prueba más pero con el de para hacer un estilo ahora un poco más de cómico historia y todo cartoon y vamos a ver qué tal se comporta siempre para hacer las pruebas empiecen con uno y vayan jugando con el peso porque no se sabe cómo va a salir ven ya conseguí algo que considero más o menos bueno así que voy a empezar a generar varios para ello tuve que agregar el tema de cartoon porque no estaba reconociendo este formato y vamos a aumentar un poquito el peso para ver qué tal se comporta y bueno ya estarán viendo los dos en pantalla para ver qué tal les parece y si mantiene el estilo lo ha distorsionado ahí es cuestión de ver y estar jugando con este tema de los estilos así es lo que se utiliza el t2c adapter funciona en algunos casos bien en algunos casos regular y de acuerdo a ir configurando sus parámetros es como obtienes un mejor resultado denle like suscríbense comenten si les gustó el vídeo y si qué tipo más de vídeos de este modo de fusion les gustaría ver y eso será todo por el vídeo de hoy así que chau chau cuídense